Y todas estas preciosas flores que tenemos aquí representadas, en este caso en goma eva, las podemos descubrir en pleno Pirineo, aunque eso sí, no sé si es tan sencillo dar con ellas. Este y muchos otros secretos vamos a descubrir hoy. Víctor Ezquerra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Bueno, estrenamos este rincón pirenaico, trayendo muchos secretos del Pirineo, muchos lugares preciosos en los que a veces no nos paramos, ¿no? ¿Qué vamos a poder descubrir a lo largo de estas jornadas? Pues en esta sección vamos a poder ver todos los seres que habitan el Pirineo, todos esos seres que a lo mejor pasan desapercibidos en las excursiones, pero que están allí y al final son fundamentales para entender la ecología de la alta montaña del Pirineo. Y fundamentales son también estas flores, estas plantas que estamos viendo aquí. Háblame de qué se tratan, qué comen, cuál es su día a día, vamos a empezar, ¿cómo se llaman? Bueno, pues estas plantas se llaman grasillas, en latín se llaman, el género, o sea, se pertenece al género pingüicula, que proviene de la palabra pingus, que significa algo así como, pues eso, grasilla o pegamento, y esto es debido a que las hojas las tienen cubiertas por una especie de moco pegajoso en el que los insectos se quedan atrapados. O sea, que esa función la tienen para poder alimentarse, porque recalcamos, son plantas carnívoras. Eso es, son plantas que únicamente se alimentan de insectos, y no todos los insectos, porque, claro, necesitan alimento, ya que en sus hábitats son muy pobres en ciertos compuestos, entonces necesitan captarlos de alguna otra fuente, y esa fuente son los insectos. Pero, claro, tienen que intentar no comerse a los propios polinizadores que van allí a ir a las flores a hacer la función al final de reproducción. Entonces, pues han desarrollado estas trampas pegajosas en las hojas, muy alejadas de las flores, para intentar un poco evitar comerse a sus propios aliados. Claro, porque ¿en qué hábitat suelen crecer estas flores? Pues estas plantas siempre, siempre, siempre las vamos a encontrar muy ligadas a ecosistemas acuáticos, pero vamos a verlas, por un lado, en los Sibones, por ejemplo, en las orillas de los Sibones, en sitios con mucho musgo, vamos a verlas también en rocas donde rezuma agua, sobre todo en rocas calizas, muchas veces, si os habéis fijado en las chorreras que hay en algunos caminos, pues muchas veces van a estar colonizadas por algunas de estas especies, y en salpicaduras de barrancos, o sea, siempre en sitios que haya bastante agua disponible en el medio, y esto es porque, para producir ese moco, necesitan mucha agua, entonces necesitan estar en sitios donde el agua no es un problema. O sea, que a partir de ahora, en cuanto veamos un poquito de agua en el Pirineo, nosotros bajamos la vista porque probablemente ahí estarán ellas, a buscarlas, que las hay de cuatro tipos, cuéntame. Ahí estarán, seguro que si vemos un poquito de agua, si miramos bien, alguna de estas podremos ver. Vámonos a explicar tipo por tipo. Pues esta de aquí es la pingüicula grandiflora, que es la que tiene flores azules y más grandes, y esta la vamos a encontrar desde los 1.000 metros hasta los 2.500 más o menos, y es bastante común en todo el Pirineo. La vamos a ver, sobre todo en orillas de Ibones, a veces donde hay mucho musgo. ¿Qué tiene de curioso? ¿Alguna cosa así a destacar? Pues que muchas veces hibrida con otras especies. Este género, el género pingüicula, cuenta con unas 100 especies a nivel mundial, aquí en España tenemos unas 15 más o menos, aunque todavía queda mucho por investigar de estas plantas, y esta es una de las que son muy comunes aquí en el Pirineo, y a veces hibrida con otra especie, con la siguiente. Vámonos, pues entonces con la siguiente. Pues la siguiente es esta planta, que se llama pingüicula vulgaris, que aunque se llame vulgaris, de vulgar no tiene nada, porque esta es una planta boreal, está en el norte de Europa y en otras montañas del mundo, y aquí en los Pirineos es muy rara, hasta tal punto de que exactamente no sabemos dónde está, porque es una planta que se ha confundido muchas veces con otras, y a día de hoy sabemos muy poquito. ¿Es más difícil encontrarla en este caso? Sí, esta es muy rara, la pingüicula vulgaris en el Pirineo es muy escasa. Pues vámonos con la siguiente, que parece tu favorita, porque tenemos aquí muchas, o es que están en mayor abundancia. Pues es una de mis favoritas, porque es la más rara de las que tenemos aquí, es la más difícil de ver, ya que sus poblaciones están solamente restringidas a la parte aragonesa del Pirineo, aunque llega un poquito a Navarra, y un poco en Lérida, y también en el Pirineo francés, pero es una planta que vamos a encontrar siempre en chorreras, en zonas donde rezuma agua, en rocas calcáreas, calizas, y en alta montaña, por encima de los 1.600 metros, sobre todo orientada en laderas al norte, o sea, no tolera el sol, siempre crece en grietecitas, y las poblaciones, así como las otras especies, podemos encontrar poblaciones de miles de ejemplares, la pingüicula alpina, vamos a encontrar una o unos poquitos grupos. Así que, aunque aquí la veamos tan abundante, difícil verla. En realidad es complicado, sí. Y muy bonita también con ese color blanco, porque me llama la atención que la forma es bastante similar en todas, pero sí que los colores se distinguen, ¿no es lo que hace distinguirlas? ¿O tienen alguna particularidad física más? Al final, la estructura de la planta, como todas pertenecen al mismo género, es la misma, que es una roseta que llamamos, que son un montón de hojas que salen desde el mismo punto del tallo, unos tallos que van a soportar las flores, y la flor es de un tipo que en botánica se llama bilobulada o cigomorfa. Entonces van a tener una parte, digamos, que apunta siempre hacia abajo y otra parte formada, una por tres pétalos, otra por dos pétalos soldados, y esa forma de las flores es lo que nos va a guiar a la hora de identificarla, de determinarla, tanto la forma de la flor, como el color, como el tamaño, pues son ese tipo de cosas en las que nos tenemos que fijar. De hecho, aquí, Víctor, se ven bastante claras esas partes y vámonos con la última, con el último tipo. Pues la última, tal vez, es la planta más especial de las cuatro pingüículas que tenemos aquí en el Pirineo y es la pingüícula longifolia. El nombre de longifolia le viene porque sus hojas son largas, de ahí el longifolia. Folia es hoja y longi, pues, es larga. Y esta es una planta que es muy especial porque es la única de estas que es exclusiva del Pirineo. En todo el mundo solo podemos verla aquí. Somos unos afortunados. Somos unos afortunados totalmente. Podemos ver algunas especies parecidas en el sistema ibérico o en algunas cordilleras de Castilla-La Mancha, pero en el Pirineo tenemos una que solamente vive en el Sobrarbe y en la Sierra de Guara. Pues, desde luego, deseando a partir de ahora ya ir mirando hacia el suelo para fijarnos en todas estas especies tan especiales que además, si vemos, llevan a sus insectos ahí porque, recordamos, básicamente es de lo que se alimentan. Pero te quiero preguntar, Víctor, ¿qué papel juegan los ácaros en estas plantas? Pues, precisamente, en esta especie que tienes en la mano, la pingüicula longifolia, se ha encontrado un ácaro que es lo suficientemente pequeño como para pasar entre los pelos, las trampas que tiene de moco con las que atrae a los insectos y este ácaro se dedica a andar por allí como si fuese por en medio de un bosque y va alimentándose un poco de los restos de los insectos. Entonces, esto es un estudio que llevan a cabo en el Instituto Pirenaico de Ecología. Están allí, pues, investigando un poco más acerca de este bicho y, sobre todo, de la relación con la planta. Y, bueno, es un insecto que se llama, un ácaro que se llama oribatula. Bueno, pues, estaremos atentos a eso y, sobre todo, a ir paseando y disfrutando de estas plantas tan especiales. Víctor Ezquerra, muchísimas gracias por todo lo que nos has traído hoy. Eso es. Y ya nos veremos aquí. Nos veremos y con muchas más curiosidades.